Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal CryptoFuturo, como estan gente? Hoy vamos a estar analizando y haciendo una pequeña actualizacion sobre el proyecto PP&Chain, una nueva cadena de bloques que va a estar dedicada a las criptomonedas meme, por lo que no, esta no es una simple memecoin, sino que sera mas bien un ecosistema completo de criptomonedas meme, una red 100% enfocada en alojar y permitirle a la gente tradear este tipo de activos que tanto han estado subiendo en el mercado cripto este año, y bueno en basicamente todo mercado alcista que es cuando este tipo de monedas altamente especulativas suelen explotar muchisimo en precio. Asi que bien amigos, si quieren saber de que se trata PP&Chain, que es lo que trae de nuevo y como hacer para comprar su token en preventa antes de que sea lanzado, entonces asegurense de quedarse conmigo hasta el final de este video. Bien amigos, comenzamos y como pueden ver aqui estamos en la pagina web oficial de PP&Chain, en el primer video que le dedicamos a este proyecto en el canal, les conte un poco sobre como muchas personas que invirtieron en los primeros dias de algunas de las memecoins mas grandes del mercado, como por ejemplo Dogecoin, Shiba, Pepe y otras mas pudieron sacar enormes rentabilidades con tan solo una pequeña inversion. Pero tristemente esa oportunidad ya paso y a dia de hoy no podemos depender de esas mismas monedas con cientos o miles de millones de dolares en market cap para hacernos ricos con poco dinero, que es lo que basicamente todo el mundo busca al invertir en memecoins. Es por eso que para encontrar oportunidades similares a esas debemos tomar riesgos mas grandes y tratar de entrar en proyectos que recien esten comenzando. Proyectos como estos los vamos a poder encontrar en PP&Chain, una nueva red dedicada a las criptomonedas meme donde veremos salir a cientos de memecoins nuevas y frescas que estan listas para ser tradeadas desde sus inicios. Y hoy amigos nosotros tenemos la oportunidad de invertir en PEPU, la moneda principal de esta cadena de bloques que sera tambien el combustible necesario para que todo este ecosistema funcione. Esta moneda se encuentra ahora mismo en etapa de preventa, que quiere decir esto? Que la podemos comprar hoy a un precio mucho mas bajo que el precio del listado y mucho antes tambien de que todo el mundo la conozca. Como hacemos esto? Bueno la verdad es que es bastante simple, lo unico que tenemos que hacer es venir a esta pagina web, que lo pueden hacer claro desde el link que les dejo debajo en la descripcion y una vez aca van a poder conectar su wallet y comprar ya sea con ETH o USDT en la red de Ethereum, con tarjeta de credito o tambien con BNB o USDT en la Binance Smart Chain, algo que sinceramente yo no estoy haciendo ya que esto no nos va a permitir participar del sistema de staking, algo que enseguida les voy a explicar como funciona. Pero bueno, para comprar simplemente elegimos el metodo de pago, ingresamos la cantidad que queramos invertir, le damos click al boton de pagar, confirmamos la transaccion con nuestra billetera Metamask y listo gente, de esta forma tan rapida y tan simple ya habremos comprado los tokens y los vamos a estar recibiendo el mismo dia de lanzamiento. Como ven cada token pepu se consigue a este precio que sale aca en pantalla, y al momento de la grabacion de este video la preventa lleva recaudando ya mas de 2.5 millones de dolares, lo que es casi el doble de lo que habian recaudado cuando les presente este proyecto por primera vez en este canal, asi que podemos ver que el proyecto esta avanzando mas que bien, la preventa esta generando mucha demanda y todo parece indicar que esto podria ser todo un exito para el mercado. Ahora bien, por ultimo esto que ven aca es el contador hasta que el precio del token aumente, ya que si, esta preventa al igual que muchas otras va por etapas, y a medida que estas van pasando el precio del token se vuelve cada vez mas y mas caro, lo que significa que mientras antes entremos a comprar mucho mejor, ya que claro conseguiremos un precio mas bajo que todos los demas que entren despues. Ahora bien, con respecto al staking, ya les dije antes que este solo funciona en la red de ethereum, por lo que si lo quieren usar van a tener que comprar si o si en esa red, pero bueno, si a ustedes no les interesa poner sus tokens en staking, pueden comprar en BNB y ahorrarse un par de comisiones, aunque como dije antes tambien ahora mismo las comisiones de ethereum estan bastante bajas y si compran ahi les repito que van a poder stackear sus tokens, que como pueden ver aca ahora mismo a dia de hoy el staking esta pagando mas de un 700% anual, lo que es bastante grande y la verdad esta para aprovechar, asi que ya saben si quieren hacer staking recuerden que deben comprar desde la blockchain de ethereum. Ahora dejando todo este tema de lado y ya que saben como comprar antes de que sea tarde, pasemos entonces a ver un poco de que se trata este proyecto. Y bueno tal y como les dije antes, pepe&chain es una nueva blockchain de segunda capa basada en el famoso meme de pepe, una L2 que es basicamente una solución de escalabilidad construida sobre esta red, que en este caso pepe&chain fue construida sobre ethereum, pero a diferencia de esta ultima que se suele congestionar cuando hay mucha demanda y las comisiones suben de una manera realmente exagerada, acá las transacciones se van a procesar en la red paralela de pepe&chain, lo cual no solo va a beneficiar ethereum quitandole un peso de encima, sino que al mismo tiempo va a ofrecer un ecosistema blockchain con alta velocidad y muy bajas comisiones. Perfecto a la hora de tradear criptomonedas meme. Ahora bien, esta cadena de bloques tendra también un puente instantáneo para transferir activos entre ETH y la pepe&chain, contará con su propio explorador de bloques dedicado, tendrá comisiones muy bajas como dije recién y contará con una velocidad 100 veces mas alta que la de ETH, es basicamente una nueva L2 dedicada a los memes donde estos se van a poder tradear de forma super rapida y economica, de nuevo el lugar indicado para hacer trading de criptomonedas meme. Y bueno, pepu va a ser el token de utilidad principal de este ecosistema, el cual va a ser necesario para impulsar a toda esta blockchain, asi que tal y como les dije antes, esto no va a ser simplemente una meme coin mas, sino que va a ser mas bien un ecosistema completo de diferentes memes, donde esta meme coin en cuestion, pepu, va a ser la encargada de llevarlo todo adelante, tendra mucha utilidad y si la red logra tener exito, es usada y la gente esta interesada en ella, va a tener por supuesto muchisima demanda en el mercado. Pepe&chain es un proyecto que esta haciendo muchisimo ruido y ya esta saliendo por todos lados en distintos medios de comunicacion especializados del mercado cripto, como por ejemplo Bitcoin.com, CoinMarketCap, Binance Square e incluso en tambien muchisimos otros medios mas que no solo son de criptomonedas, sino que mas bien pertenecen al sector de las inversiones tradicionales, donde Pepe&chain tambien esta logrando llamar la atencion de ese tipo de inversores. Este amigos es ademas un proyecto que ya cuenta con todos sus contratos inteligentes auditados y aprobados por Coinsult y Solidproof, dos empresas de auditoria formadas por expertos en seguridad blockchain, que se analizaron todo el codigo del proyecto de arriba a abajo para asegurar que no exista ningun tipo de error o vulnerabilidad que pudiese poner en riesgo el proyecto y el dinero de sus inversores. Y bueno como ven el resultado fue positivo y es por eso que fueron aprobados con exito, asi que podemos invertir en la preventa y usar todos los productos del proyecto sin ningun tipo de miedo o problema ya que todo es confiable y esta 100% verificado. Ahora con respecto a los tokenomics vemos que las monedas se van a distribuir de la siguiente manera, un 20% se vende ahora mismo en la preventa para todo publico, un 30% se va a entregar unicamente a traves de las recompensas del staking, un 20% se dedica al marketing, algo muy necesario para hacer conocidos estos proyectos nuevos, un 10% para la liquidez en exchanges descentralizados y que la gente claro pueda traear el token de forma fluida, un 10% para financiar el proyecto y todas las herramientas y demás cosas que quieren crear dentro de su ecosistema y por último un 10% más para tener un inventario en cadena. Finalmente si leemos el roadmap vamos a ver que ahora mismo el objetivo de Pepe Unchain es transformar y expandir la memecoin de Pepe hacia un nuevo nivel, para eso van a usar la tecnología L2 que explicamos antes para mejorar la escalabilidad y eficiencia de su plataforma, ofrecerán diferentes incentivos como futuros sistemas de quemas y el programa de staking para incentivar la participación de los inversores a largo plazo y así pasar de ser una simple memecoin a crear un ecosistema completo de blockchain repleto de herramientas y funciones especialmente enfocadas en el trading de criptomonedas meme, algo que de seguro va a tener mucha demanda en este mercado de hoy. Como ven amigos este es un proyecto bastante interesante y si son amantes de las memecoins estoy seguro de que les va a encantar, así que ya saben si quieren investigarlo más a profundidad o venir directamente a comprar en la preventa antes de que termine lo pueden hacer usando el link que les dejo debajo en la descripción de este video. Ahora bien, ustedes que es lo que opinan leve en potencial a este proyecto, van a entrar en su preventa, por favor háganmelo saber debajo en la caja de comentarios. Y así amigos es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue así por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscríbanse al canal para más contenido similar. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandándoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un próximo video, adiós, ah y recuerden el futuro es cripto.